El 10 de marzo del año 2002 en la hospitalidad de la Bura Social y Abel. Mis padres se llaman, con las tres concesionadas que hay madres, se llaman Magalhães, Ruiz y Dios. ¿Nadie? Mis hermanos se llaman Jorge Luis, Luis Andrés y Patmos. Mis hermanos se llaman Jorge Luis, Luis Andrés y Patmos.